Hola amigos de La Cocina del Bolli, podcast número 14, con la presencia, con la compañía del amigo Gustavo Brussos, y hoy, Gustavo, vamos a tener que cambiar la rutina, porque no vamos a describir ningún pisco, vamos directamente a decir que la invitada es un buen pisco peruano, no sé qué te parece. Me hablás, me hablás, y debió haber sido el podcast número 8, pero bueno, la verdad que es un pisco, pero de los besos bien aromáticos y conservado durante el tiempo, no un pisco sour con mezcla, un pisco puro, 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 de una escuela, de la vieja escuela del pisco. Bienvenida, Milagros, a La Cocina del Bolli, gracias por darnos este rato para charlar con vos, para meternos en la más rica tradición que tiene el bole femenino en nuestro continente, que es esa escuela del Perú histórico, batallador, ganador, que también representaste a lo largo de tu carrera. No, gracias a ustedes, para mí es un placer estar aquí en su programa, y conversar un poquito de todo y hacer una charla bastante amena, pues, ¿no? A ver, Diego, que conoce un poco más el paño del continente y el paño del bole femenino, sacando algunas de las morenas del Caribe y sacando aquella camada brasileña, ese equipo peruano fue el gole, no solo en el continente, sino en el mundo, ¿no? Sí, el equipo del 88, dices. Sí. Sí, ese equipo fue uno de los mejores porque, bueno, llegaron a obtener la medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl, ¿no? Cosa que ya no se pudo conseguir más, ¿no? O sea, pudimos asistir a otras Olimpiadas después de eso, pero ya medalla y ya el equipo peruano ya no consiguió. Milagros, como decías, en la década del 80, así, bueno, fines del 70, Argentina llega a Son, a Perú llega Mambo Park, y llevan a Argentina y a Perú, cada uno en su rama, a los primeros lugares del vôlei mundial. ¿Eso vos pensás que puede haber sido una mochila después para el vôleibol peruano que no se logran soltar y volver a esos primeros puestos? Bueno, en realidad para nosotras siempre ha sido como una sombra Seúl 88, ¿no? Siempre, como no conseguíamos nosotros los resultados que ese equipo había conseguido, entonces siempre nos han comparado con las chicas de Seúl, ¿no? Pero bueno, las épocas cambian, ¿no? El vôlei ha cambiado muchísimo desde el 88, el nivel del vôlei antes, ahora es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, cada uno vivió en su época, de repente, pues, en la época de Mambo Park pensaron que ese equipo iba a durar para toda la vida, ¿no? O sea, no se preocuparon de repente en las generaciones que venían abajo, ¿no? Cuando ese equipo, pues, saliera, tener a otras jugadoras que puedan reemplazar y que puedan tener el mismo roce, el mismo nivel que tenían ellas, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un hueco generacional ahí. Quizá, un poco repasando tu carrera, brillaste en varias ligas europeas y volviste a jugar a Perú, para sorpresa de mucha gente, todavía estás vigente. Este año ibas a jugar la Liga de Libros, no sé si has llegado a arrancar la Liga con este tema del coronavirus, pero ibas a arrancar la Liga. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te sentís con tantos años de carrera, con una carrera tan dilatada y siendo vigente, digamos, que tus compañeras quizá tengan algunas hasta la mitad de tu edad? Sí, la verdad que soy una de las que más edad tiene en la Liga, ¿no? Con él era Ángel Divekova, que es nacionalizada peruana, que ya tiene un año más que yo, tiene 45. Somos las dos que más años tenemos en la Liga, ¿no? Bueno, yo regresé en el 2012 a Perú a jugar. En realidad, en mi mente no estaba jugar en la Liga de acá de Perú, sino que yo vine de Italia porque me había lesionado la rodilla, no era nada tan grave, o sea, no para una operación, pero sí tenía un desgarro en el tendón donde se inserta el cuádrices. Entonces, aquí yo conocí a un doctor muy bueno en rodilla, entonces él me hizo un tratamiento, pero mi idea era regresar otra vez a Italia. Entonces, ahí fue que hablaron conmigo los de la Universidad César Vallejo, que Natalia Málaga era la entrenadora, y me pareció un proyecto interesante, ¿no? Y así decidí quedarme, pero o sea, mi idea era irme otra vez al extranjero, ¿no? Y bueno, ya este año, ya el tercer año que jugaba por Cristal, bueno, Cristal que cambió el nombre, que este año nos llamábamos Espor Real, hubieron muchos problemas en el equipo antes de que empiece la pandemia. No nos pagaban, tuvimos que salir en las radios, en la prensa hablando, porque la dueña del club nunca nos dio la cara ni nos explicaba cuál era el problema que realmente pasaba, que por qué no había dinero. Entonces, nosotros desde el mes de diciembre dejamos de cobrar. Y bueno, seguimos en el equipo. Hubieron algunas jugadoras que decidieron retirarse, pero nos quedamos ocho jugando la liga, ¿no? Hasta marzo, que ya empezó pues todo este problema de la pandemia y ya tuvieron que cancelar la liga. Pero muy triste pues que haya pasado esto, sobre todo este año que creo que era mi último año ya, que quería retirarme y encima que no puedo terminar de jugar la liga, es un desastre, de verdad. Habiendo tanta diferencia generacional, porque la liga de Perú tiene jugadoras muy jóvenes y metiéndonos en la cocina, sos un poco la madre de todas las chicas, les recomendás la alimentación, ¿cómo es tu relación en el día a día con el resto del equipo? Bueno, mi relación con las más jóvenes es una relación cordial. Sí, también les doy mi punto de vista en el juego, ¿no? Deberías hacer esto, el otro. Pero en el tema de alimentación creo que ya cada una sabe cuidarse, son jugadoras la mayoría de selección, entonces tienen ahí nutricionistas. O sea, en ese sentido ellas saben cómo cuidarse y lo que tienen que comer, ¿no? Entonces, pero sí les doy mi opinión sobre cosas que deberían mejorar en el juego, en el ataque, etcétera. El problema es que muchas chiquillas ahora que yo también reniego que son flojas, ¿no? O sea, en mi época nos sacábamos la mugre y yo lesionada hacía que me venden el pie e igualito me ponía a jugar, o sea, así nomás no dejaba de entrenar ni de jugar. Estando con gripe, estando con fiebre, igual iba y entrenaba. O sea, ahora ya esta generación ya no es así, ¿no? Ya estás enferma, bueno, me quedo en casa, no importa, pues me voy a entrenar. Entonces no hay esa ambición que teníamos nosotras antes, ¿no? ¿Y vos le adjudicás a eso quizá un poco también en la caída del nivel general del voley peruano femenino? Bueno, también lo que yo siempre recalco es que lo que te da a ti esa experiencia de juego es jugar en el extranjero, o sea, jugar en el extranjero, representar a tu país, o sea, sentir esa presión y el peso, todo el peso, la responsabilidad tuya de sacar un equipo adelante porque cuando te vas a jugar fuera tú eres la extranjera que tiene que definir en los puntos claves y si no lo haces, pues toda la culpa te la echan a ti, ¿no? O sea, es algo normal. Entonces esa cabeza fuerte, esa experiencia, solo te la da a jugar fuera y las jugadoras peruanas hoy en día ninguna quiere salir fuera. Ya son poquísimas jugadoras de selección que juegan fuera, excepto Ángela Leiva, Claride Bade y Jeska que juegan en Francia, que no sé si seguiré en selección porque la última vez no aceptó la convocatoria. Soyla La Rosa que también juega en Francia, pero también la última convocatoria no la aceptó, entonces no sé si seguirán en selección. Vanessa Palacios que ya se retiró, entonces una selección no va a mejorar jugando una liga peruana, o sea, es ilógico, ¿no? Una liga peruana no tiene el nivel que puede tener una liga en Italia, en Francia, en España, etc., ¿no? En Turquía. Entonces, si bien es cierto en esta época, pues no es como en mi época que a nosotras no nos pagaban, ¿no? La federación no nos pagaba, los clubes nos pagaban solo lo que duraba el campeonato, que era una semana, ¿no? Entonces, nosotros por fuerza teníamos que salir a jugar fuera porque si no nos moríamos de hambre, ¿no? En cambio, hoy en día ya las chicas pues tienen un sueldo de la federación, tienen los clubes que le pagan todo el año, entonces no sienten la necesidad de irse a jugar fuera, ¿no? Están cómodas acá y ese es el problema, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y también los cambios de entrenadores, ¿no? O sea, en Perú cambian los entrenadores cada año, hay uno nuevo, ¿no? O sea, una técnica nueva, un sistema de juego diferente, o sea, así tampoco puede ser, ¿no? Tienen que tener un entrenador que cumpla un ciclo como Mambo Park, que estuvo años de años formando a los equipos, ¿no? Y ese irse afuera temprano es lo que te llevó a meterte en la cocina a practicar o viene de familia a tu gusto por la cocina, por cocinar, por hacer, por desarrollar cosas en la cocina. Bueno, yo cuando jugaba afuera, generalmente siempre los domingos con mis amigas hacíamos reuniones y yo cocinaba, ¿no? Pero no porque haya estudiado algo, sino por mi mamá, pues que los platos que ella preparaba más o menos sabía algo, ¿no? Pero no sabía todo sobre cocina. Entonces, luego cuando ya regresé acá a Perú a jugar, este, quería estudiar algo, ¿no? Quería estudiar una carrera, pero la verdad que ninguna me convencía porque antes no existía la carrera de arte culinario. Entonces, administración, todas esas carreras, la verdad que no me llamaban para nada la atención, ¿no? Hasta que vi que había una carrera de cinco años que era arte culinario y no lo pensé dos veces y me metí a estudiar, pues, esa es la carrera de cocina, ¿no? Ojo, Gustavo, porque hasta ahora teníamos todos invitados a Mateo, ¿eh? Acá pegamos un salto. Salvo Mica, sí, sí, es verdad. Ahora, pegamos un salto y estamos en presencia de alguien profesional que tenemos que incorporar al Tour 2021, vamos a ver con qué receta. ¿Quieren que les diga la receta? Con Diego estábamos hablando que después de este programa lo que tenemos que hacer es ir a probar todos los platos que nos fueron contando. El otro día estábamos hablando con William, que cocinó su carne a su forma en Brasil. Hablamos con Celina Cruzó en España, que nos cocinó unas salmejitas al vino. Entonces, tenemos que hacer todo un tour para probar la receta. Así que, ahora vos estás en Lima. ¿Pero qué es lo que prefieres? ¿Un ceviche o una causa limeña? En ese orden. Ya, bueno, para el ceviche, la verdad que es bastante fácil de hacerlo. Tienes que comprar un pescado blanco, puede ser corvina, bonito, cojinova, y cortarlo en cuadraditos. Se pone en un bol, generalmente con un cubo de hielo, con un par de cubos de hielo para mantener la frescura del pescado. Y hay que echarle sal, un poco de ajo, ajo molido si quieren, y un poquito de pimienta, lo remueven. Y poner los limones, exprimir los limones, pero no los limones, exprimirlos hasta el último. Porque muchas veces cuando exprimes demasiado de limón, se produce un amargor en el ceviche. Entonces, solo apretar un poco nomás y así ir exprimiendo los limones en el pescado. Y yo lo que hago siempre aparte es hacer una leche de tigre. Entonces, en una licuadora pongo unos trocitos de apio, pongo un poco de ají limo, el rojito ese pequeñito. Pongo un poquito de guión, pongo unas ramas de culantro, limón también exprimido ahí, y un poquito de caldo de pescado. Y todo esto se licúa. Entonces, después de dejar el ceviche que repose un poco en el limón del bol, en el que exprimiste los limones, después de que pase unos 30, 40 minutos, le echan la leche de tigre encima. Lo mezclan, y de ahí con su cebollita encimita, el camote zancochado, el choclo zancochado, y ya está listo tu ceviche. Si quieren hacer ceviche de marisco, pues les da un pequeño hervor a los mariscos y hacen el mismo procedimiento. ¿El limón usas limón común o usas mitad y mitad con lima? No, limón, limón común, el verdecito ese chico. No, el limón amarillo grande. Claro, es que, por ejemplo, yo en España cuando hacía el ceviche, yo siempre veía esos limones grandazos, pues, ¿no? Esos amarillos. Sí. Pero generalmente, o sea, aquí se usa solo el verdecito chiquito. Perfecto. Y la cebolla, usas la morada, ¿verdad? La morada y la cortas en pluma. Y la pones por encima del ceviche. Y una ramita de cilantro arriba para decorar o...? Sí, puedes picar un poquito de culantro y lo pones también ahí, lo mezclas. Me encanta el ceviche. Es una de mis comidas preferidas. O sea, lo comimos cuando, con mi mujer, en un viaje al Machi Picchu en el mercado de Cusco, el que está atrás de la plaza. Ya. Espectacular, espectacular. Me encanta, me encanta. Ese es el que mejor come y como habitualmente, pero ese es el que mejor come. Sí, el ceviche es un plato que no tiene pierde, ¿no? Se come en cualquier época del año y es un plato muy fresco, ¿no? Muy rico. Una vez que preparas el, que cortas el pescado y le tiras la leche de tigre, ¿después lo dejas reposar en la heladera o ya está listo para servir? No, ya está listo para servir. O sea, primero tiene que reposar con el limón exprimido, con la pimienta, sal, con el ajo. Y después, ya que pasa media hora, lo mezclas con la leche de tigre. Porque primero tiene que cocinar ese pescado en el limón, ¿no? Si le echas antes la leche de tigre, de repente no va a hacer mucho efecto el limón, porque está mezclado con otras cosas la leche de tigre. Entonces, por eso lo dejas media hora, reposar con el limón solo y después ya lo mezclas con la leche de tigre. Yo sé que a ustedes ahí en Perú les gusta con una cervecita bien fría, pero con un rosado de Pinot Noir rosado, bien frío. La mayoría toma cerveza, ¿no? Con el ceviche siempre su cerveza bien al polo, ¿no? Como decimos acá, bien helada. ¿Y se siguen juntando con tus compañeras de selección también, con las que hicieron los procesos históricos? ¿Se juntan tanto a comer, a charlar, así, o en el alto rendimiento, digamos, no quedan tantos grupos de amigos? Bueno, yo te podría decir que en el volei, de verdad que los amigos que uno tiene son contaditos con los dedos de la mano, ¿no? Porque es un ambiente, pues, que donde hay mucha envidia, como no solo en el volei, ¿no? No, sino generalmente en todos los deportes, ¿no? Tienes muy pocos amigos, pero sí nos reunimos, hacemos algunas reuniones con Leila, con las chicas que viven acá, porque hay algunas que están en el extranjero. Pero sí, sí nos reunimos para el, y nos vimos casi todas en el velorio de Mambo Par, ¿no? Ahí nos hemos reencontrado todas las generaciones juntas, ¿no? Vi que lo acompañaste hasta los últimos días, me pareció un gesto, una cosa, quizás esa... Sí, de verdad que fue algo que me chocó muchísimo, porque él no quería que nadie sepa que estaba enfermo, ¿no? Porque él siempre ha sido, pues, una persona que ha demostrado ser muy fuerte, que siempre ha tenido un carácter así muy especial, ¿no? Entonces, me avisaron de que él estaba en el hospital, que estaba mal, y no lo pensé dos veces, ¿no? Y empecé a ir al hospital, y todos los días iba a visitarlo. Muchas veces salía de la universidad, o antes de ir a la universidad me pasaba por el hospital, y todos los días estaba ahí con él, ¿no? He estado casi un mes, un mes completo, yendo todos los días a verlo. Y he visto todo el proceso de primero hablar, hasta ya después estar, pues, mal, ¿no? Había muchas veces que yo me iba a mi casa llorando, porque, o sea, no aguantaba verlo así, ¿no? Era súper triste, de verdad. Pero, en cierto sentido, me sentí privilegiada de ser una de las pocas personas de acompañarlo en sus últimos días, ¿no? Ya a veces él me veía llegar, y me decía, ¿otra vez? ¿Otra vez viniendo acá? Y yo le decía, ¿qué? ¿No quieres que venga? Si quieres no vengo, ¿ah? Le decía, y se reía nomás. Pero yo sé que se ponía contento de verme, pero sí, de verdad que fue un tema que me chocó muchísimo la muerte de él, porque fue prácticamente como mi padre, ¿no? Me entrenó desde muy chiquita. La verdad que cuando hablas con las históricas y con todas las camadas que jugaron competencias mundiales y olímpicas, y todas repiten lo mismo que vos, que fue como un padre para ustedes, entonces, el legado fue increíble, y fue parte que se produzca esa disultiva, ¿no? Si seguir con la escuela asiática o utilizar otra escuela. Yo particularmente, yo creo que a Perú lo que más, la técnica que más le acopla es la asiática, porque no somos jugadoras como las europeas, que son gigantes, que tienen unos bloques, pues, inmensos. O sea, nosotros somos jugadoras bajas, y siempre hemos estado acostumbradas a tener un juego rápido. Entonces, yo creo que otra técnica no nos funciona a nosotras, sino solo la asiática, ¿no? O sea, prueban con brasileños, prueban con italianos, prueban con español, pero al final seguimos en las mismas, ¿no? Retrocediendo en vez de avanzar. Y si vamos al tema de la comida, ¿qué te gustó más? ¿La cocina asiática, la italiana o la española? Con todos los países que recorriste, milagroso. Uy, de verdad que a mí me encanta comer. O sea, comer para mí es uno de los mayores placeres que hay. O sea, soy súper comelona, me encanta. La comida en Italia es buenísima. O sea, amaba las pizzas. Las pizzas son buenísimas en Italia, con esa masa delgadita. Pero tienen platos muy ricos. En España también se come muy bien. Bueno, de repente de Asia tienen platos ricos, pero no como Italia y España, ¿no? Me quedaría con Italia y España para comer. Sin ninguna duda, ¿eh? Creo que vamos a ir construyendo una unanimidad ahí entre nuestros entrevistados de la cocina. La verdad que la cocina, tanto la española como la italiana, es un nuevo. Y es muy buena calidad de producto, ¿no? O sea, vas a los super, a los lugares y buen pescado. Por ahí no hay buena carne de vaca, pero porque nosotros estamos acostumbrados a una determinada calidad de carne de vaca. He jugado en Argentina una temporada y, Dios mío, ese año me llenaron de carne, pero hasta más no poder. O sea, todos los fines de semana me invitaban los papás de las chicas del equipo donde jugaba. Un asadito, que hay un asadito. Y que unas facturas y que el mate, Dios mío. Regresé dando bote a Perú. También se come muy bien en Argentina, de verdad que sí. Hay una milanesa, creo, a la parmesana, ¿no? Que la hacen con queso, con tomate, que era muy rico, que me encantaba. La puritana, sí, muy rica, muy rica. De todas las jugadoras de tu época, si tuvieses que armar una mesa con tres o cuatro personas e invitarlas a comer, ¿a quién se llamaría? Que no sean peruanas, ¿eh? Bueno, argentinas, yo tengo amigas argentinas. Ivana Müller, Mónica Banson también, con la que me comunicaba antes. Daniela Preiti, me acuerdo mucho de Daniela. Paula Parisi. Una jugadora que siempre ha admirado es Mireia Lewis, ¿no? Era una jugadora baja, pero qué tal salto que tenía la mujer impresionante, ¿no? Se ponía la red, pero por encima y no había bloqueo que la controle la mujer. O sea, se paseaba, pero la red de mujeres de verdad le quedaba cortísima. Ella tenía que jugar en red de hombres. Pero una jugadora que sí, mucho la admiré y luego tuve la oportunidad de jugar con Magaly Carvajal y con Reglavel. Y jugadoras olímpicas, Reglavel, una lindísima persona, súper trabajadora. Magaly también, muy buena persona. De verdad fue un honor para mí jugar en el equipo con ellas, ¿no? Con dos jugadoras olímpicas que siempre admiré, ¿no? Milagro, nosotros utilizamos para darle un cierre a los programas una pregunta que te voy a hacer a continuación. Pero yo antes de hacerla quería agradecerte esta charla, tu paso por las canchas, tu don de gente, todo lo que le diste al volei. Y a esta tradición que nos gusta tanto, que es charlar y compartir anécdotas y compartir historias y compartir aprendizajes. Antes de que se nos vaya el tiempo quería decírtelo. ¿Y qué tres cosas nos pueden faltar en la cocina de Milagro Mundo? ¿Qué tres cosas? Bueno, yo siempre tengo huevos. Los huevos no me faltan nunca. Harina. Y limón. Me gusta mucho hacer tanto comida salada como postres, ¿no? Generalmente ahorita me estoy dedicando más a hacer postres. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? También me gusta mucho. Me gusta de repente más la cocina salada porque no tienes que guiarte tanto con pesos. Para la pastelería tiene que ser todo muy exacto, ¿no? Tienes que tener tu balanza, tienes que todo muy exacto. Si no lo haces, como dice la receta, no te sale. Entonces, a mí me gusta la comida salada porque no tienes que poner cantidades ya más o menos ya con la experiencia, ya al ojo nomás. Ya yo no, para hacer un ceviche yo no te voy a decir 50 gramos de tal, 30 gramos de lo otro porque no. No, o sea, no hay medidas. Tú vas echando al ojo, ¿no? Y probando. Nos contó una amiga periodista peruana que cuando te fuiste a jugar a Europa, Italia y España, y ahí conociste a alguien muy especial que volviste acompañada de Perú. Un tal Otto. ¿Nos podés contar la historia? Ay, Otto. Mi perrito tan lindo. Ah, me angusté. Pensé que no íbamos a meter en la intimidad. No, no, no. Me contaron que es una historia especial, que lo encontraste en algún... Sí, la verdad era en Italia. La ciudad se llamaba Castelana Grote. Era pleno invierno, hacía mucho frío. Yo vivía en un condominio junto con otras chicas, pero mi departamento estaba en la parte de abajo y era el más grande, ¿no? El mío tenía terraza. O sea, las otras tenían un balconcito, pero muy pequeño, ¿no? Entonces, mi amiga salió con su novio a cenar y entonces un perrito se les acercó, ¿no? Chiquito, así blanquito, moviéndoles la cola y mi amiga dijo, ay, qué lindo este perrito, vamos a llevárselo a Mila, porque yo tenía el departamento grande, ¿no? Entonces, me lo llevó y cuando lo vi, me enamoré del perro. Era una preciosidad, una mezcla de labrador con galgo. Entonces, al día siguiente lo llevé a la veterinaria porque tenía 30 mil pulgas, el pobre. Y el veterinario me dijo, este perro va a ser muy grande porque tiene las patas grandes. Bueno, ya. Al principio yo dije, voy a verlo, voy a tener un tiempo y después veo qué hago. No, pero me terminé enamorando del perro y me lo traje acá a Perú y si lo vieras, es enorme. O sea, tú lo ves y tiene pinta de labrador, pero tiene las patas de galgo. O sea, es súper alto. Pero bueno, ya era imposible abandonarlo porque aparte que en pleno frío, de repente, pues, se hubiera muerto en la calle, ¿no? Porque el frío de allá es bastante intenso. Y está feliz aquí conmigo, pues. Bueno, entonces sí era una historia de amor, Diego, ¿está bien? Sí. Así que... Amor perruno. Cuando hagamos el Tour 2021, Gustavo, ya lo conoceremos. Seguramente. Cuando vengan a comer ceviche a mi casa o causa, ahí ya lo conocen a otro. Bueno, Milagro, muchas gracias por tu tiempo, por estas anécdotas y, bueno, nos veremos en algún evento de volei. Sí, seguro. Gracias a ustedes, de verdad que encantada de esta entrevista y espero que no sea la última. Abrazo grande y nos estamos viendo. Chao. Chao. Gracias. Cuídense.